Son muy bonitas por ahí nuestras grabaciones, queremos mandar saludos por ahí a Abelia Peñalosa y a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, un saludo muy bonito de nuestras grabaciones algo muy bonito que grabara por ahí el señor que hiciera mejor bien dicho el señor Jaime Ibarra por allá de la Mata Guerrero que le grabara la conquista de Lázaro Cárdenas y nosotros nos hicimos por ahí a Tierra Caliente eso se llama no estés triste, corazón dice primo No estés triste, corazón Ya no llores por favor Yo comprendo tu dolor Por culpa de ese amor Que se fue y te abandonó Ya no sufres tu corazón Ya no te atormentes más No hagas más grande tu pena Búscate una mujer buena Que te quiera de verdad No estés triste, corazón No le llores a ese amor Que te hizo tanto mal Que más tarde se haya ido Si él ya fue y vuela contigo Y nunca te supo amar Y nunca te supo amar Al corazón Y nunca te supo amar Que tu vida te resuelve de amor No te supo amar No estés triste, corazón No le llores a ese amor Que te hizo tanto mal Que te hizo tanto mal Y nunca te supo amar Y nunca te supo amar Que te supo amar Sale, compadre Saludos bonitos Sale, gracias Adiós